Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas los dos fichajes que tiene prácticamente cerrados Laporta en estas últimas horas y una gran noticia sobre el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y como siempre vamos a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que hay novedades sobre la lesión de Ansu Fati. El canterano está pasando por un auténtico calvario desde que se lesionó de la rodilla en noviembre de 2020. El delantero sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda por la que tuvo que ser operado poco después de confirmarse su lesión. En el parte médico que el Barcelona dio se aseguraba que el joven atacante estaría de baja unos 4 meses, pero los plazos no se han podido cumplir. La recuperación del canterano se ha complicado muchísimo y hace un mes y medio se informó de que había tenido que volver a pasar por el quirófano por estas complicaciones. Su rodilla le está dando muchos problemas y este pasado miércoles se conoció la peor noticia posible para él. La articulación se le inflamó preocupantemente la semana pasada y se está barajando la posibilidad de que sea operado por tercera vez. Pero antes de decidir nada, Ansu ha querido una segunda opinión lejos del Barça y se ha desplazado hasta León para visitar a un especialista de meniscos. Además, tal y como informa Mundo Deportivo, también ha estado en contacto con un doctor español muy conocido para saber qué piensa. Tras estas consultas, el de Guinea-Bissau ha llegado a la conclusión de que lo mejor es esperar antes de decidir nada. El plan sería forzar la rodilla en las próximas dos semanas con entrenamientos fuertes en los que se vea si responde o no de la forma que debería. El objetivo sería determinar si la articulación aguanta el esfuerzo sin inflamarse, ya que en caso de que se hinche será inevitable la operación. Si no hay inflamación, se seguirá la recuperación como hasta ahora para intentar jugar esta campaña. Habrá que ver cuál es el resultado de esta prueba, ya que llevar el menisco hasta el límite podría hacer que la lesión se agrave. A pesar de todo, Fatih quiere forzar, ya que no quiere perderse toda la temporada con el Barça y quizás también la Eurocopa con España. Precisamente el torneo de selecciones es uno de los objetivos del jugador que espera poder recuperarse a tiempo para entrar en la lista de Luis Enrique. En el club evidentemente esperan que Ansu responda positivamente estos próximos 15 días. Pero no se hacen ilusiones, que el canterano pueda jugar este curso es algo que está por ver, aunque no tenga que pasar por el quirófano. Y lo más importante ahora es que no tenga secuelas para el futuro, tiene solo 18 años y el objetivo es que pase lo que pase, pueda hacer una carrera larga y exitosa en el Camp Nou. Por tanto, no está decidido aún, como se había dicho en las últimas horas, que vaya a pasar por tercera vez por el quirófano. No, vamos a esperar las pruebas a las que quiere someterse Ansu en los entrenamientos. Vamos a hablar ahora, chicos, de una de las revelaciones de la liga de Brian Hill, y es que lo alejan del Barça. A lo largo de estas últimas semanas, varios medios han vinculado al joven Brian Hill con el FC Barcelona. Es más, alguno de ellos se ha atrevido a asegurar que el prometedor extremo es el gran tapado del nuevo presidente de la entidad, el abogado Laporta. Pues bien, según cuenta hoy Mundo Deportivo, la realidad parece muy distinta. Aunque se trata de un futbolista muy atractivo por su juventud y talento, el andaluz no entra ahora mismo en los planes de un club que anda muy corto de efectivo y que apenas dispone de margen para negociar por un jugador cuya cláusula se sitúa en torno a los 40 millones. Sin apenas dinero en las arcas, los Azulgrana priorizarán otras operaciones que consideran más decisivas. Renovar a los dos atacantes que Ronald Koeman considera indispensables, el argentino Leo Messi y el francés Dembélé, y reclutar un 9 de garantías. Hill, de 20 años, está sacando un extraordinario partido a sucesión en el Eibar, conjunto en el que ha encontrado el espacio y la confianza oportuna para mostrar su enorme talento. En verano el futbolista regresará al Sevilla, escuadra con la que mantiene contrato hasta junio de 2023 y que a día de hoy no se plantea su venta. Comentó lo siguiente el técnico Júnior Leopetegui, hay jugadores que ya están llamando a la puerta. Caso de Brian, que fíjate la temporada que ha hecho y si Dios quiere el año que viene, va a ser un jugador muy importante aquí. Por tanto, difícil la contratación de Brian Hill por el que habría que pagar nada más y nada menos que 40 millones. Vamos a hablar ahora chicos de la flamante camiseta para el año que viene del Barça. Poco a poco se van conociendo detalles de cómo será la temporada 21-22. Los clubes se preparan para el curso que viene, no solo en materia de fichajes. Ya comienzan a correr por las redes los diseños de las equipaciones de cara al curso que viene. Una de las que más ha llamado la atención es la del Fútbol Club Barcelona. Footy Headlines reveló una camiseta para la temporada 21-22. La elástica es de color amarillo, tiene también detalles en color morado, rosa fucsia y negro. Una camiseta al más puro estilo Gaudí. Este llamativo diseño estaría basado en cinco distritos de la ciudad de Barcelona. El escudo en esta ocasión no iría en el lado izquierdo, se encontraría en el centro. En cualquier caso, hay que especificar que esta camiseta no sería para los partidos, sino una piel especial. Ya sea para los entrenamientos o simplemente una camiseta de calle. De momento el diseño no es oficial. Habrá que esperar a que el Barça se pronuncie para saber si esta será o no una de las próximas camisetas del Fútbol Club Barcelona. Y es que podemos ver aquí en Twitter el diseño de la camiseta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de los dos fichajes que tiene prácticamente cerrados Laporta. Esta semana hemos podido ver cómo se han reunido por primera vez Laporta con Koeman. Y parece que se ha hablado mucho más allá de la continuidad del entrenador holandés en el Fútbol Club Barcelona. Algo que se está ganando viendo cómo está jugando el equipo actualmente. El presidente Kule se ha interesado por las posiciones que desearía reforzar el técnico holandés. Y que jugadores creen que podrían mejorar el club la próxima temporada. A partir de aquí está trabajando. Según cuenta el diario Sport. Koeman ha vuelto a señalar tanto a Memphis Depay como a Wijnaldum. Dos de los jugadores que creen que pueden mejorar enormemente al equipo azulgrana la próxima temporada. Además tampoco se gastarían mucho dinero. Pero dado que ambos terminan contrato con el Olympique de Lyon y con el Liverpool respectivamente. Y podrían llegar gratuitamente al Camp Nou. Ambos futbolistas son bien conocidos por el entrenador azulgrana. Ya que los tuvo bajo sus órdenes durante su etapa como seleccionador holandés. Y ha estado pidiendo sus fichajes desde que llegó al Barcelona. La intención del equipo Kule y de Koeman es la de reforzar la delantera para el próximo año. Y para ello Depay siempre ha sido el favorito del entrenador holandés. Siempre por delante de cualquier otra opción. Con la de Kun Agüero. La contratación de Wijnaldum es sin duda más opcional. Pero es un futbolista que podría hacerse un hueco en la plantilla. Ya que no existen jugadores como él en la plantilla. Un box-to-box capaz tanto de atacar como de defender. Solo Sergio Busquets podría ocupar este rol en la plantilla. Y ya no es el daño es atrás. Laporta no ha tardado mucho en llegar a un principio de acuerdo con estos dos jugadores. Para que se incorporen a las filas del Barcelona en cuanto termine la temporada. Ya que ellos también han dejado varios guiños en los últimos meses. Dejándose querer por el cuadro culé. Además el mencionado diario afirma que tanto Depay como Jorginho Wijnaldum. Firmarían un contrato de tres temporadas. En el caso de llegar a un acuerdo total con ellos. Es decir. Todo está bastante avanzado. Por tanto principio de acuerdo ya. Por los dos holandeses. Laporta que empieza a hacer de las suyas como presidente. Vamos a acabar hablando chicos. Del posible fichaje de Haaland por el FC Barcelona. El nombre del noruego está llamado a sonar durante muchos años en el mundo del fútbol. Es una estrella en ciernes. Que tiene pinta de que va a reinar en el deporte durante la próxima década. Junto a jóvenes como Kylian Mbappé. Por su juventud. Imponente físico y facilidad para notar. El atacante del Borussia Dortmund es uno de los caramelos del mercado. El Barça coqueteó su fichaje a través de varias candidaturas a la presidencia durante las elecciones. Pero puede realmente afrontar su fichaje en su delicado estado económico. Enric Ripoll, miembro de la Asociación Europea de Arbitraje, experto en Derecho Internacional y socio fundador de E.R. Sports, Law Arbitration confirmó en el webinar ganar en los despachos que sí. Y dijo lo siguiente. Es factible. Claro que sí. Y sin incumplir el fair play financiero, la primera vía es la de poner más peso en las variables del fichaje que en el importe fijo. Cuando se acabe la crisis del coronavirus, se acabará ese problema inmediato de liquidez y se podrán pagar esas grandes variables. El experto reconoció que el Barça tendría algún problema más a la hora de encontrar financiación y dijo sí, es difícil pero no imposible. Se puede hacer a través de una renegociación de la deuda y del salario de los jugadores y también con la venta del naming del Camp Nou. Ripoll no ve a los organismos europeos sancionando al Barça y dijo si sancionan al Barça, deberían sancionar a media Europa. En condiciones normales, sin COVID-19, esto jamás le habría pasado al Barça. Por último, dio una clave en relación al futuro de Messi y dijo de los 500 millones que le paga el Barça por 4 años de contrato, 300 se van a Hacienda. No le interesa quedarse en España, es más ventajoso para él ir al Reino Unido o a Francia. Con las cifras actuales de su contrato, hace que sea complicado mantener la relación Messi-Barcelona. Por tanto, esto es lo que ha dicho Enric Ripoll. Es factible que el Barcelona pueda fichar a Haaland, además cumpliendo el fair play financiero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!